Se que estás cansada, que has tendido un día largo Y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abran mis ojos Dice Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto, a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu fin Tu final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Cuando te despiertes y me veas sonriendo Va a tener sentido Todo el tiempo y lo que he desperdiciado Antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto, a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu fin Tu final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Y si te exploro que Y si te siento que Y si te entiendo que Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto, a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu fin El final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Y si te quedas que Y si te quedas que ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.